Aunque desde que naces comienzas a envejecer, la edad es un tema tabú. Y es que la mercadotecnia, el cine, las redes sociales, los medios de comunicación y un largo etcétera insisten en que hay que ser jóvenes por siempre. Y eso a su vez impacta en que cada vez hay menos oportunidades laborales, educativas y sociales para la gente que ha rebasado determinada edad. Esta discriminación tiene un nombre y se llama edadismo. Como envejecer implica no solo oxidación, sino cambios en las estructuras y funciones cerebrales. Pero no solo en el cerebro ocurren cambios, el cuerpo también va cambiando. Al pasar los años se va perdiendo la masa muscular, la densidad ósea, surgen cambios en la piel, en el sistema inmunológico y un largo etcétera. Ahora regresando al edadismo, este término hace referencia a una forma de discriminación que se basa en la edad de una persona. Se manifiesta de diversas maneras, como la exclusión laboral, la falta de representación en los medios de comunicación, en la cultura y la invisibilización en la toma de decisiones políticas y sociales. Sin ir más lejos, se asocia a la juventud con la belleza, la energía, la vitalidad, mientras que la vejez es vista como una pérdida de atractivo y una disminución de las capacidades en general. Este fenómeno tiene como consecuencia la subrepresentación de personas mayores, porque es un hecho. Raramente vemos adultos mayores en medios de comunicación, especialmente en papeles principales o como protagonistas. Las personas mayores son a menudo representadas como débiles, olvidadizas, silenciadas, aisladas o dependientes, mientras las personas jóvenes son representadas como vigorosas, fuertes, más atractivas, exitosas y deseables. No nos engañemos, la juventud eterna es una industria que mueve millones de pesos. En términos de toma de decisiones políticas y sociales, el edadismo también juega un papel importante, ya que las personas mayores suelen ser excluidas de la participación activa en la política y las decisiones que afectan su vida diaria. Un informe de la OMS al respecto concluye que esta práctica tan habitual puede generar malestares tales como Esta falta de acceso a servicios y oportunidades que mencionamos también tiene consecuencias para la salud. El informe concluye que la manera de atender este tipo de discriminación debe ser a través de implementar políticas y programas que aborden estas temáticas y mencionan, entre otras, la necesidad de aplicar 1. Leyes antidiscriminatorias 2. Políticas de inclusión laboral 3. Representación equitativa Y muchas más políticas encaminadas a darle luz al tema No podemos dejar de mencionar que existen organismos encargados de atender a víctimas de edadismo como pueden ser La Comisión Nacional de los Derechos Humanos El Instituto Nacional de Personas Mayores La propia Secretaría de Salud El Instituto Mexicano del Seguro Social El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Todos estos organismos ofrecen servicios como asesoría legal, apoyo psicológico y atención médica. Dicho esto, yo les preguntaría ¿La edad realmente es solo un número? El tema está sobre la mesa, así que leemos sus comentarios. ¡Suscríbete al canal!